Nos encontramos en el municipio de Valle de Santiago para preguntarle a los habitantes que piensan de que volvió a ganar el presidente electo, Alejandro Alaniz, quien fue candidato del PAN. Acompáñenos a descubrirlo. Sí, pues él nos ha dejado trabajar bien y eso es lo importante para nosotros, o sea, nosotros decimos que gane quien gane mientras nos dejen trabajar. Y pues con él hemos estado trabajando bien. Va, pues es lo mejor, sí, ir de bien, mejor que Morena. Bravo, arriba el PAN. Está bien. ¿Por qué? Pues la verdad nos deja trabajar en paz a nosotros, comerciantes. Qué un error de la ciudadanía. Así es que, o sea, que hubiera ganado que tenía, pero quisiera. Pues Anzot nos prometió la carretera Rancho Nuevo al crucero de la Loma, pero pues por eso le echamos ganas a votar por él. Ojalá que nos cumpla. Diferentes casillas conocidas, Morena estuvo arriba. Yo creo que fue un fraude. Mi punto de vista yo no sé, pero yo creo eso. No, pues que yo creo que trabajó bien, entonces ¿por qué lo volvieron a elegir? No, está bien, ¿no? Porque está bien. Porque ganó. Pero pues está bien, sí, sí. Es un mejor presidente, pues verdad, ojalá y ahora sí haga muchas cosas. Como pudieron darse cuenta, el 70% de los habitantes se encuentran contentos con que haya ganado el presidente electo Alejandro Alaniz, debido a que dicen que en su gobierno anterior ha trabajado bien con ellos y los ha dejado trabajar. Mientras que el 30% dicen que hubo algo raro porque en las comunidades aledañas ya la llevaba de gane morena, pero finalmente ganó el pan. Así las cosas en el municipio de Valle de Santiago. Para el sistema de noticias de TV Libertad, con imágenes de David Hurtado, informó Mariana Zarate.